En el Festival de Circo y Teatro Callejero hay compañías nacionales e internacionales que promueven el arte entre los ciudadanos caleños. Marta Cecilia Oliva tiene el reporte. Hola, me encuentro en la plazoleta San Francisco. Este es un lugar donde Circo Alparque promociona la cultura y el arte participando en los diferentes festivales de circo y teatro callejero, donde acuden personas de diferentes países y ciudades de Colombia. Hablé con el director Jorge Vergara. Estamos realizando nuestra actividad, nuestra muestra, que es una intervención artística para que la gente participe de juegos y lúdicas y puedan disfrutar, entretenerse y aprender jugando. Nosotros hacemos este tipo de actividades con el objetivo de promover las artes en la ciudad, especialmente las artes del circo y el teatro. Llevo cuatro años en el sector artístico, promoviendo y fomentando los encuentros y actividades culturales de estos dos, del circo y del teatro. Llevo cuatro años en el sector artístico, promoviendo y fomentando los encuentros y actividades culturales de estos dos, del teatro. Llevo cuatro años en el sector artístico, promoviendo y fomentando los encuentros y actividades culturales de estos dos, del teatro. Somos Circosentidos de la ciudad de Palmira y estamos haciendo parte de la quinta y sexta parada de festivales de teatro callejero en la ciudad de Cali. Así que los invitamos, hacemos circo, malabares, monociclos, cancos, clown, somos unos maniáticos del circo y del teatro callejero. Así que los invitamos, muchas gracias por mirarnos. Apoyemos la cultura y el arte participando en los diferentes festivales de circo y teatro callejero realizados en los sitios culturales de Santiago de Cali. Desde la plazoleta San Francisco, les informó Marta Cecilia para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Sigan ustedes con más información en el estudio. Los trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están en paro. Nuestro reportero Humberto Barajas habló con ellos para saber sus peticiones. Hoy me encuentro a lado de las instalaciones de la Fiscalía y el edificio de colores. Hoy me encuentro a unos funcionarios del Bienestar Familiar que desde el 28 de marzo han entrado en un paro nacional tratando de que se les respeten sus derechos, se incrementen sus sueldos y que también se respeten su derecho laboral. Vamos a preguntar a ellos cuáles son sus exigencias al gobierno para que mejore la situación de los funcionarios del Bienestar Familiar. Nosotros somos funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quienes estamos participando en un paro nacional desde el día 28 de marzo. A la fecha no hemos tenido respuesta para nuestras peticiones que se centran prácticamente en el mejoramiento salarial, en la ampliación de la planta global, en las condiciones dignas de trabajo para todos los que hacemos parte de nuestra institución y en el cumplimiento del acuerdo de la Convención Colectiva del año 2015. Para la voz, el noticiero de nuestra gente reportó Humberto Barajas. Sigan con más información en estudio.